Hola mi gente, espero se encuentren muy bien, saludos y bendiciones para todos. En este video les traigo un nuevo avance de hasta que la plata no se pare, nueva versión. En el próximo capítulo veremos que, Méndez al ataque. Es así que Méndez entra a la oficina de la doctora Alejandra y le dice me muero por darle un beso. Alejandra le responde yo también, y al final terminan dándose un beso. Por otra parte Clemencia habla con Luciano y le dice que Alejandra está perdiendo el juicio. Luciano le pregunta a qué se refiere. Es así que Clemencia se acerca al oído de Luciano y le dice de que Alejandra visitó a Méndez en su casa. Por otra parte en la carnicería Vicky le pregunta a Jaime que si no tiene novia. Después Vicky le dice a Jaime que no se le ocurra decirle a nadie lo que pasó entre ella y él en la carnicería. Que donde Rafael se llega a enterar lo mata a usted y me mata a mí. Jaime le responde que sí. Por otro lado el bebé habla con Isabela y le dice cómo es que hace Marino para vender autos. El bebé le dice que lo que hace Marino es inflar el valor para darle una comisión al cliente y quedarse con la otra comisión él. Marino escucha lo que el bebé le está diciendo a Isabela y queda muy preocupado. Jaime habla con el padre y le confiesa todo lo que pasó en la carnicería entre Vicky y él. Es así que Jaime le dice al padre hicimos con Vicky lo que prohíbe el sexto mandamiento. El padre muy preocupado dice se acostaron. Después el padre le dice a Jaime vas a tener que ir a hablar con Rafael y contarle de todo lo que has hecho. Por otra parte Luciano habla con la empleada de los Maldonado y le dice vamos a demandarlos y quitarle hasta el último peso. Por otro lado le aconsejan a Karen que se aleje de Luciano. Que Luciano metió a su viejo en un niño financiero que tuvo que irse a vivir en el exterior con su esposa. Mendes habla con la doctora Alejandra y le dice yo no soy capaz de seguir con Vicky. Si entiendo lo que siento por usted no puedo. Después Mendes le dice a la doctora Alejandra yo estoy seguro que voy a lograr que usted se enamore de mí. ¿Y qué piensan ustedes mi gente? ¿Será que Mendes y la doctora Alejandra comienzan una relación seria? Bueno mi gente esto ha sido todo el video. Espero les haya gustado. Si les gustó dejen su like, compartan. No olviden de suscribirse a mi canal y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.